La policía federal llega cuando le destacan a un punto en un hotel, un hotel en el que la gente que habitualmente se hospeda se siente medio impresionada y muchas veces dicen, pues es mejor porque así estamos protegidos, que mejor que teníamos antes. Entonces, poco modo de estar seguros y ahora hay policías y armas y patrullas, pero también algunos de estos cuarteles provisionales han sido atacados. Y en Acapulco sucedió una intensa balacera por un comando armado que atacó a elementos de la policía federal en plena avenida costera Miguel Alemán. El enfrentamiento causó la muerte de un sicario y dos federales lesionados por arma de fuego. ¿Quién iba a pensar antes que se atacara un destacamento armado de la policía? Casi suicida, ¿no? Sí, no, ahora es un reto de plano. No recuerdo si fue en Nuevo León o en Coahuila, cuando también atacaron ferozmente uno de los hoteles que estaba prácticamente lleno con agentes federales. Y dejaron el hotel, pero como para renovar fachada completita. En Apatzingán hasta una granada les aventaron y la fachada quedó hecha gruller. Pero no es solo el ataque a eso. ¿En la costera? ¿Dónde anda el turismo? ¿Estás hablando? Sí. ¿Dónde se supone que ahí no hay asesinatos? ¿Dónde te dicen no te vayas de la costera porque está muy peligroso? ¿Ahí es donde estás hablando? ¿Quieren otra prueba más de la fuerza que ha tomado el crimen organizado en Guerrero? Ahí les va este reporte. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, durante el primer trimestre del año, cada cuatro horas una persona murió asesinada en Acapulco. ¿Es que una cifra así es para sembrar el pánico, la desconfianza, la inseguridad, la falta de fe en quienes destinamos dirijan este país para organizar las fuerzas del orden? ¿Es que no lo puedo creer? Es la Secretaría de Gobernación, ¿eh? No es un organismo no gubernamental. Con este tipo de noticias, ¿cómo nos puede pedir el gobernador de Guerrero que no se hable mal de su estado? Es imposible. Se habló de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión durante el primer trimestre del año, tres pues meses del año en Guerrero. Seiscientos noventa y nueve homicidios, de los cuales quinientos catorce son de tipo doloso y ciento ochenta y cinco culposos. ¿Cuál es la diferencia? Los que atropellan y los que van y balacean. Asimismo se reportaron veintiocho secuestros, ándale, y extorsiones, lluvia, de presión sobre quienes son acosados para que se dan parte de sus ganancias. Pero es sumamente alarmante, la primera cifra es apabullante. Durante el primer trimestre del año, cada cuatro horas una persona muere asesinada en el puerto. Y solo se va a poner peor. Porque los empresarios pequeños ya dijeron, pues ya nos vamos de Acapulco. Las clases están suspendidas en Acapulco. ¿Y qué van a hacer los niños que no van a clases? ¿Qué van a hacer no hoy? Que van en el futuro, claro. ¿En qué se van a convertir? ¿Qué ejemplos están viendo? ¿Qué sociedad viven? Es como una película de esas distopías de ciencia ficción. El futuro apocalíptico. Y agarraron a uno, pero qué curioso, en Los Cabos, Baja California, Freddy del Valle Verdel, al que apodan el burro, presunto líder de un grupo delictivo que opera en el puerto de Acapulco, Guerrero. Este sujeto supuestamente era encargado de ordenar ejecución de diversos ilícitos, como secuestros, extorsiones y homicidios, en contra no solo de la población, sino de grupos antagónicos. Y lo acusan de venta y distribución de droga, que es que el burro, Freddy del Valle Verdel, pero atrapan a estos y no pasa nada. ¿La maquinaria del crimen organizado? Sí, está muy bien aceitada. ¿Sigue rindiendo? No, no, no. Qué grave situación. ¿Y a quién esperamos que resuelva o intente? Porque, ¿cuánto tiene este nuevo gobernador de Guerrero? Cerca de un año, ¿no? Sí. Y no se ha notado cuántas fuerzas federales se han enviado. Tampoco no se nota. Como que van a vacacionar, a respirar aire de brisa marina, o a ver trajes de baño de muchachas en la playa. No, van a estar en un lugar, no hay una labor intensiva de investigación que pudiera acompañar esto, ¿no? Que estuvieran descartando lugares, que estuvieran vigilando zonas de una manera constante, que estuvieran resguardando sitios que son atacados, pero también de una manera constante, para capturarlos en el momento del hecho. O sea, sí es como se combate este tipo de cosas. Pues sí, pero un equipo, digamos, de filtración. ¿Y cuántos equipos de filtración necesita el país? Bueno, el país es otra cosa. Hay otros lugares quizás más, si no más peligrosos, sí, de mayor ferocidad de sus delincuentes. Pero aquí se sabe, están atacando las bases de taxistas. Pues vamos a vigilar, así escondidas, las bases de taxistas. Y a la hora que lleguen, se les... ¿Cómo se esconden? ¿Dónde ponen las armas? En las azoteas. ¿Dónde ponen los uniformes? Para que sepas que son autoridades y no delincuentes que están luchando unos contra otros. Vamos a suponer, sin conceder, que sí se esconden y luego qué. Se agarran a balazos como en el viejo oeste y se acribillan todos contra todos y en medio llévense, ¿cómo dicen? Víctimas. Bajas colaterales. De todas formas. Y luego, perdón, ¿eh? Pero luego se matan. Vamos a suponer otra vez, sin conceder, que ganan los buenos porque son más trinchones. ¿Y qué? ¿Levantan los cadáveres y siguen protegiendo las bases? Porque van a llegar otros. Sí, pero así se hacen en los lugares donde se quiere acabar con... A pura balacera. Con una... No, esperándolos, emboscándolos. Pero la primera pregunta que hice... Y vigilándolos. Que te hice la primera pregunta es enviar a Tamaulipas a cada punto, enviar a Guerrero a cada punto, enviar a Sinaloa a cada punto, enviar a la frontera en cada ciudad importante. No, pues ¿de dónde agarras? Ya están. Sí, pero ellos, ¿tú crees que van con la confianza de enfrentarlos? No, ellos van encomendándose a su... Disuasión. Tampoco, porque la prueba más concluyente es que atacaron su base. El hotel donde duermen, están todos armados ahí, juntos. Les dieron de balazos. Eso quiere decir que miedo no les tienen. Respeto, mucho menos. Así es. Y no son mejores que ellos. Lo que necesitan desbaratar son los núcleos. Necesitan desbaratar los puntos de organización. Pero así de uno por uno, atacar las fuentes de lo que hacen con el dinero. Todo eso es lo que necesitan atacar. Porque los que van a cobrar o van a exigir el pago, son los segundos o los terceros o los cuartos. ¿Qué hacen con el dinero? Pero, ¿cómo atacan el dinero? ¿Dónde está? Eso es lo que necesitan averiguar. El dinero está en albañiles, el dinero está en zapaterías, el dinero está en bares, el dinero está en restaurantes. No. Lo que pasó fue que dejaron crecer al monstruo de tal forma que ahora es invencible. Ajá. Y son lo que había dicho. Tú, Mario, lo habías dicho. ¿Quién es el malo? No, son indistinguibles de la población. Es un señor que sale vestido igual que todos los demás y con el mismo sombrero, con el mismo sandalias y va por la calle. A lo mejor es taxista. Fíjate que lo que se ha criticado mucho es que mandan bastantes elementos, o sea, cantidades enormes de soldados, de marina, de policía federal. Y ya además los que están ahí como policías estatales. Pero no sabemos si todas estas fuerzas que mandan a lugares críticos están involucradas con lo que ahí sucede. O sea, saben cómo se manejan, tienen idea por lo menos de cuáles son los grupos que se mueven. Parece que van a ciegas como una especie de observadores a apenas enterarse de lo que ahí se está moviendo. O ven movimiento y se voltean para otro lado. Sí, hace como que, bueno, acá dispararon, pues yo me volteo para el otro lado, ¿no? Y es el problema, que no son efectivos, aunque sean muchos, no son efectivos. Yo no lo creo. Y la prueba es, vemos el ejemplo del marino loco y de los marinos cuando llegan a distintas poblaciones, barren con el crimen organizado. Han tenido alta efectividad los marinos llegando a poblaciones para eliminar el crimen organizado, sin duda. Sí, pero lo controlan y al rato tienen que irse porque son necesarios en otro punto y renace. Claro. Vi una película extraña que se llama Guerra Invisible. Ah, sí. El Elmirren. Y claro, ellos no están contra delincuentes, sino contra terroristas en Kenia. Y, pero están todos esos sistemas de vigilancia, de esperar a quien llegue, de una paciencia eterna, de tener una gente afuera de los lugares donde posiblemente se vayan a reunir vendiendo chácharas. Y cuando llegan, da el abismo. Una serie de tácticas que deberían imitar. Sería interesante. Claro, estos tienen satélites y drones y demás. Es que es la tecnología la que está atacando ahí. ¿Sabes cuánto gana cada soldado mexicano? ¿Sabes cómo sufre el calor con esos uniformes sofocantes? ¿Sabes cada policía federal qué tan lejos está de sus hijos, de su mujer, de su ambiente familiar? Ese es el problema gravísimo. Como aquellos son otro tipo de elementos. Estos están en la calle de la amargura, encomendándose a su escapulario y a todos los santos para que no ocurra nada. ¿Por qué ellos no quieren intervenir? ¿Por qué? ¿Para qué se la van a jugar si lo único que salen perdiendo es la vida? Y lo que ganan apenas les alcanza para sobrevivir. Es una situación que parece que no tiene resolución por el grado en que dejaron crecer al crimen organizado y tomar todas las medidas para hacer eso organizados. Radio Centro, buenos días. Pues algo hay que hacer, yo no sé qué. Sí, entonces, porque ahora estamos hablando del puerto de Acapulco, pero la zona caliente que le hablan. ¿Cómo le haces en la sierra, en los grandes plantillos, ahí? Ni siquiera pueden entrar. La gente que no es del lugar ni siquiera puede entrar. Porque desconfían de los extraños, tanto los nativos como los del crimen organizado, que sí tienen ya asentamientos en ese punto. Y fíjate que todos estos soldados y policías que alejan de sus familias, es como si fueran a pelear una guerra que no es suya. Como si te mandaran a pelear algo por lo que dices, bueno, pues yo no tengo nada que ver con este sitio, ¿no? O sea, no hay, tal vez, ese compromiso o ese involucramiento como para que de veras estés dispuesto hasta dar tu vida por algo que tienes que defender. Y los políticos interesados en su tarea, la política, y los funcionarios importantes de ese país, hechos bolas. Que no hayan para dónde voltear. De Gustavo Amadero, Jesús Noyola Alvarado, 63 años. ¿Ya cuántos estados de la república son dominados por el crimen organizado? Michoacán, Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Matamoros, Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México. Donde los cárteles hacen y deshacen a su antojo. Y el presidente Enrique Peña Nieto solo está preocupado por el uso de la marihuana y por estar en foros diferentes. En donde a los mexicanos no nos beneficia en nada todos esos viajes al extranjero. En fin, como decía Salinas de Gortari, ni los oigo, ni los veo. Una mujer en Azcapotzalco. Los policías padecen todo. Malos tratos, malos sueldos, hambre, calor. Y así quieren que se arriesguen por la gente.